Música Vario madre, no le voy a picar un ojo a mi hija pues Si, es que pienso en mi hijo ¿Sabes como le digo? El Minions Nada mas tiene un ojo Y yo no lo sacudo, lo pateo Yo no lo llevo a hacer pipi, yo lo llevo a que tome agua Tome agua, tome agua Quieto Quieto Oye llegamos Vario madre la posada wey Ya no te encuentras a tu amigo El que no mas esta chingue chingue todavia en trabajo Es mi vecino, vecino Vecino Mami llevamos 15 minutos para chingues cabronico Es que No quiero y me llevo 3 orgasmos Yo no puedo vomitar wey Mami meto el dedo Algo yo doy entendido, hermano Salí y me dijo ya vomitaste la dique No vamos, llevo 3 orgasmos y no puedo vomitar wey